Muy buenas gente que tal, bienvenidos un nuevo día más aquí al canal, estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo informativo Estamos aquí con las novedades de abril de 2018 en el canal Bueno gente os comento un poquito porque ya sabéis que en el anterior novedades, en el de marzo Dije que iba a venir Far Cry 5, aún no ha llegado al canal y va a tardar en llegar, os comento por qué Ya sabéis que abril, en el 20 de abril sale God of War Y el mes que viene, en mayo sale Detroit Become Human Y no tengo dinero para pillarme Far Cry 5, para pillarme God of War y para pillarme Detroit Así que como Far Cry 5 también tengo que jugar Far Cry Primal antes He decidido posponerlo, vendrá al canal pero en un futuro Y jugaré Far Cry Primal que ya lo tengo y voy a empezar a grabarlo dentro de poco Lo jugaré y tendréis Far Cry Primal antes que Far Cry 5 que ya os digo que tardará bastantes meses en llegar al canal Así que lo siento por eso gente Pero por otro lado, bueno vamos a comentar lo que se viene en este abril de 2018 Porque creo que vienen cositas bastante interesantes Bueno lo primero, lo primero como ya os habréis dado cuenta ¿vale gente? El día 29 de marzo, mentira, el día 2 de abril estamos a 4 Por cierto hoy el vídeo de Let's Play será a las 10 y este lo subirá a las 9 El día 2 de abril empezamos una nueva serie Empezamos con Call of Duty World War 2, el modo campaña Que la verdad es que ha tenido una buena acogida en el canal Yo espero que, a ver, es un juego que no es muy largo ¿vale? No es muy largo y que a mucha gente pues quizás lo que sea la campaña de un Call of Duty Les puede echar para atrás Pero yo os digo que no es como las otras campañas tío En las que yo básicamente me aburría y acababa sin pasarme o la jugaba por jugar No, es una campaña tío que me ha gustado la historia Y me ha gustado como, como han llevado la historia Y como han llevado, una campaña me ha sorprendido bastante Que no me esperaba que fuera tan buena Caen los clichés de la Segunda Guerra Mundial Y todo ese tema que lo hemos visto millones de veces Pero ya os digo que es una campaña que os puede sorprender Y que a mi me ha sorprendido tío y que me ha gustado bastante Entonces, estaríamos con Call of Duty World War 2 Desde el 2 de abril Y ya os digo que este juego se acabaría sobre el 20 de abril más o menos ¿vale? Luego, también continuamos con una serie que empezamos en el mes anterior Knack en cooperativo Un juego que bueno, no es para todo el mundo Porque es un juego más dedicado a un público infantil Pero ya os digo que yo con Andrés me lo pasé de puta madre Perdón por la palabra, pero es que fue así Y me apetecía traerlo al canal y tal Knack en cooperativo El final es el día 15 de abril ¿vale? El día 15 de abril ¿Qué se viene después de Knack en cooperativo? Bueno, pues he estado estos dos últimos días jugando La segunda parte de un juego que ya se vino al canal hace unos meses Y el 15 de abril, pues El 17 de abril, porque el 16 tendríamos Call of Duty El 17 de abril se vendría al canal Uncharted 2 El Reino de los Ladrones Que ya os digo que lo he jugado remasterizado para Playstation 4 Pero es un juego que en su día salió para Playstation 3 Y para mí Entra en mi top 3 de juegos de Playstation 3 The Last of Us Red Dead Prevention Y Uncharted 2 De los que he jugado Increíble Una auténtica joya este juego Tío, en serio Me ha encantado la historia Todo, todo, todo Los personajes, tío Todo Lo dicho, gente Uncharted 2 El Reino de los Ladrones Empieza la serie El 17 de abril Si no me equivoco Más o menos A mitad de mes Y bueno Los lanzamientos de este mes Que me interesen Bueno, pues yo creo que todo el mundo sabe Que juego sale este mes Un juego esperado por muchísima gente Que Algunos dicen que va a ser Un nuevo aire a la saga Y que lo va a petar Y otros dicen que ya no saben que sacar Y que va a ser una basura God of War Para Playstation 4 Un nuevo comienzo en la saga Kratos con su hijo 20 de abril Fecha de lanzamiento Lo tendréis en el canal Si puedo El 20 de abril está el vídeo Si no El 21 de abril Sábado empezamos la serie God of War Tío, que decir Yo espero que sí Que sea un nuevo comienzo en la saga Porque le han querido meter Muchísimas cosas Centrarse mucho más En los movimientos En la jugabilidad Un montón de cosas Tío, antes era un Pulsar todos los botones Para acabar Ahora no Ahora tienes que mover la cámara También está El hijo de Kratos No sé cómo irá la historia Se han metido el tema De leyendas nórdicas Y tal En serio Un juego que Le tengo puesta Muchas ganas Y espero que Lo disfrutemos juntos En el canal Así que Lo dicho gente Hemos empezado Con Call of Duty World War 2 Que se acabará El 20 de abril Justo cuando vendrá God of War No sé si llaman Los 4 O God of War Porque Los desarrolladores Han dicho que quería Que fuera un nuevo Comienzo para la saga Así que bueno Se viene el nuevo God of War El 20 Si no puedo el 20 El 21 Ya lo tendréis aquí Y luego vamos a acabar Con Knack En cooperativo Y cuando acabemos Con Knack Vendrá Un chart En 2 El reino de los ladrones Así que nada más gente Espero que Bueno Es un mes Que tiene bastante título Un título Que va a salir De salida Un título Como es el Call of Duty Que salió también Hace bastante poco Y un título Como un chart Que es una Maldita joya Así que yo creo Que un mes Bastante decente Así que nada gente Si os ha gustado el vídeo Me encantaría Que lo compartierais Y le dierais like Espero que haya quedado Todo claro De ser así Pues bueno Eso que Que comentéis Cualquier dudilla Que tengáis Cualquier cosa Cualquier juego Que queráis Que juegue Y que comparta Con todos vosotros En el canal Cualquier cosita Me la dejáis En los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo gente Cuidado Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa